En otros temas, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que seguirá insistiendo al gobierno de Estados Unidos invertir en atender las causas de la migración. Bueno, fue básicamente sobre el tema migratorio. Estamos trabajando de manera coordinada. Desde luego no quitamos el dedo del renglón para que haya inversiones del gobierno de Estados Unidos a países pobres de América Latina y del Caribe. Atender las causas. En eso estamos. Ese es nuestro planteamiento de origen. Atender las causas y también ayudar en la protección de los migrantes. Ordenar el flujo migratorio nos ayuda mucho. Lo he dicho varias veces, pero sobre todo ojalá y se vaya conociendo e internalizando en los ciudadanos de Estados Unidos. El hecho de que hay un cauce legal que se abrió, que se puso en práctica desde la llegada del presidente Biden para que la gente no tenga que correr riesgos atravesando México. Andrés Manuel López Obrador presumió que el flujo migratorio a Estados Unidos ha reducido en los últimos meses. Tuvimos una crisis en la frontera norte en diciembre de 12 mil migrantes diarios y hicimos un esfuerzo conjunto y se redujo en promedio a 6 mil, una reducción en cuatro meses del 50 por ciento y ahora incluso ha bajado más.